de la Comuna. Gregorio Mendoza Chura, alcalde de la ilustre Municipalidad de General Lagos, y el cuerpo de concejales invita a participar de la quinta versión del Festival de la Quilpa. Enmarcada en las costumbres ancestrales del pueblo Aymara de la Comuna, a realizarse los días veintidós, veintitrés, y veinticuatro de abril. Tendremos actividades como ceremonia de floreo, competencia de mejor camélido, competencia de esquila, muestra de artesanía, muestra de gastronomía, competencia de hilado, competencia de chaco, subasta de animales, elección de ñusta, y en exclusiva llegan los artistas internacionales. Yolandi Taibón, taquillera por siempre, Toaella, Jason y su grupo Coraje, y muchos más. Vamos a la quinta versión del Festival de la Quilpa, los días veintidós, veintitrés, y veinticuatro de abril. ¡Esperamos!